Soy una persona muy independiente y yo creo que esto relacionado además con la esclerosis múltiple yo creo que por eso estoy trabajando tanto en todo lo que hago para poder mantener mi independencia durante la mayor parte de mi vida El momento de diagnóstico fue en septiembre de 2019 ese momento de incertidumbre de saber que te pasa algo y no sabes el qué con lo cual tampoco puedes enfrentarlo no puedes aprovecharlo para mí fue el periodo más complicado Cuando agachaba el cuello se me dormía de pelvis hacia abajo o sea, perdía sensibilidad Ese brote me afectó principalmente a lo que es la urgencia a la hora de hacer mis necesidades y también pérdida sensitiva cuando mantengo relaciones sexuales En el momento en que me dio en diagnóstico y yo ya sabía lo que tenía pues ahí ya sí me empecé a mover un poco más ya fue cuando contacté con la fundación y a partir de ahí empecé a trabajar y a hacer cosas para mejorar El principal objetivo con Lola es mejorar la funcionalidad del suelo pélvico tanto en los procesos de micción como en los procesos de evacuación intestinal también en la sexualidad No era consciente de todo lo que puedes hacer a nivel muscular, a nivel pélvico es decir, he tenido que aprender a hacerme consciente de mi cuerpo de cómo funciona y de qué necesito hacer en cada situación Al final son síntomas que no solo sufren los pacientes que tienen una enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple sino que son problemas bastante comunes en la sociedad Si se hiciese una educación en sexualidad en temas de intimidad y la gente tuviera menos vergüenza hablar de ello pues quizá la gente que tiene estos problemas tendría más acceso, más información para acceder a los tratamientos que le puedan ayudar En la esclerosis múltiple hay mucha sintomatología asociada con discapacidades más visibles pero al final estamos hablando de una función básica fisiológica entonces es un poco de frustración ¿Qué me digo después? Pues me digo, bueno, no pasa nada porque de esto aprendemos y la próxima vez lo vas a hacer mejor ¿Y qué me caigo? Pues me levanto A por la próxima ¿Por qué es importante decirlo y desde el primer momento? Porque cuanto antes te pongas a trabajar en ello antes vas a mejorar No esperes a hacer un brote que te impida la movilidad o que te impida ir correctamente al daño o no tener una relación de pareja como a ti te gustaría No esperes a que pases Anticipate Y yo por lo general es lo que hago Anticipo En cuanto veo un síntoma voy a la fundación y me pongo a ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!